Estuvo perfecto, todo lindo, todo hermoso Y ya que es canalero Sí, que es canalero ¿Cómo estuvo su día? Bien, descansado Vi... dos pelis Sí, está, dos Dos pelis No, una Era la una y la dos, ¿cierto? Volumen 1, volumen 2 Parte 1, parte 2 Es que es una película que en verdad no pensé lo que vi Ah, vi todo Vi la de Spiderman La una y la dos No, la de esto de acá La tres y la dos La una y la tres Y... vi el rey No tiene nadie de la película ¿Cómo se te olvidó? Que era un... Cubuta se me olvidó ¿Cómo te lo van a escuchar? Era el Miser Hay una raya, además, sí, creo ¿Ah? Ay, qué paura, las conchas de su madre Las conchas de su madre Están trolleando ya Bueno, Diego, tanto tiempo como está ahí ¿Quién es usted? Aquí juegan Dolorcito con los Tamacocchi ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién es usted? Uhhh, ya se quedaron pegados Nooo ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Tiene un nombre de sus frutos De la ciudad Vida ¿Quién es usted? No, no, no es usted Qué es nada No, no es usted No lo tanto No, no, no No, no, no No es usted Todo el mundo Lo tanto Lo tanto La sociedad te critica por como te vistes Vivimos Vivimos en un mundo Donde el marco tiene cara de culo Pero cara de culo No se que elegir Nooo Con que queria ir la rima? Con tu prima Que esta bien buena No te preocupi ya la encontre en Instagram Como se llama? A ver Solo es cuestión de tiempo No, no se llama ¿Cuál de todas? Se llama Marca El Diego Cacho por cierto que la version femenina de mi familia es la linda, la rica Todo esta wey El Diego se rio, algo no me calzo Me huele a mentira frutillita La prima no tened que decirle asi? Estan a salir de hijos chuecos Van a borrar grafitis con escobillones Oye esa wey Oye esa wey Y despues como que Oh viene una camara Ta 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 Este wey El papas sonrió Jijijijí Jajaja Que lindo tengo la Madre dios Ya lo sabia Yo tengo 160 ms, ¿no? Si, si, si. Sale, bicho de mierda. 190. 170... ...perdim... 40 y 50, qué bueno. 40 y 50... RÍGIDO. A ver. Los con ahí, toma. ¿Ya no compraste esquina, Kled, Marcos? Me salió en un reroll Estoy mintiendo No he gastado plata en esto La última vez que gasté plata fue Comprar el pase Pero para comprar el skin ya no Ya no puedo hacer la estafa De media Ya que en su porteo Mi nangas son metálicas Son de acero esas weas Cuando yo ya tengo este skin Alguien en todo marco corre Yo no pego a nada Tengo pura agua Ah ya entonces estamos bien Alculea manguerita Suce Oh Igual tengo 160 fijo No sé Ya Yo 20 mil Mientras más predes son más lag tengo Qué malo wea ¿Está bien en tu casa más Sisi? Sí Más Sisi El servidor El chilito Nooo Una puntita wea Una puntita wea Udala wea No hay que subir un pistolazo a nadie Toma Agarra pistola a la curia wea Agarra pistola a la curia wea Agarra pistola a la curia wea Me pido a un pilón Oh que soy idiota Idiota Milhouse, idiota Creo que traje las de AP y vine con Jayce No importa No reculeaba Oh, el Darius Escuchate hermano Hemos probado que si uno no grita no se salva No se salva Mira pero el culiao Grite muy tarde He fallado Traje un minion por si acaso No se salva Hemos probado O el Marco esta peleando Marco stop No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde se fueron Marcos? Dónde? Dime, para disparar. Pa'ca, pa'ca se fueron, pa'ca se fueron Callaste y sin mirar Y sin mano Ni yo me tenia feliz el Diego Qué triste Yo lo esquivo Ay, ya volvieron Puta Diego, tenis que pelear con Marti Me di huevo Chico, Marti, Marti, a un zapato Zapatilla Qué? Al tiro, broma Ah, ya, sorry Quédate callao Por Ah, qué bueno este marco No, no, me baja de 160 El servidor Sí, pero por qué el Marti le dan 79 79 Por qué lloro Yo ando 70 Vale Puta, estaba hablando con esto Vamos cabrón, vamos, vamos, dale, dale, dale Dale, oh Dale, dale, oh Ah, sí, sí, está el Dario No está el ching Debe estar bajando No está el Blitzcrack Acá está Tienen guarda ahí Cabro, cabro Cabro, Mati Marco, sale Vos pelea, weón No, me arremiento Claro Claro, como tú te gustan Y titanico Concha, tu hermana No están, no están aquí No están aquí No hay Niden 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 Ahora nos vamos para allá Mientras que se han entrado el boom de este pokeo intenso Cuando le llegue, bueno Cuando le llegue, bueno Estos juleados quieren esperar de ahí, weón Quieren esperar y entrar por atrás Nooo, ¿me han ido? Ese Chaco me quería matar Ah, ¿era el de verdad? Es un chaco de verdad Yo no alcanzé a tirar ¿Por qué lo bonito es tan rápido, weón? Está el mao La otra que va uno de vida, weón Es como siempre 9-4, el Darius Me lo mato solo, weón Se me gelea cuando mata este tipo No es mi culpa que me mate Te le ganquéo, te le ganquéo, amigo Pascuero Amigo Pascuero Va a morir el marco, yo lo sé ¿Pero qué pasó acá? Me mato bajo torre El tipo está redurando Puta da, weón Ah, ya no voy a ayudar Yo rompí el torre Gracias, Marco No, corre, corre Están bajando Están bajando los niños Están bajando Buena cabra, ¿cómo están? Bueno, viniste a dejar la cagada cabra Hijo de puta Lo traigo, lo traigo, lo traigo Lo matamos, lo matamos, lo matamos Bueno, si yo fallaba eso no ¿Por qué no te lo llevo? Lo mató, lo mató Puta al marco, culerao Hay que me echar la culpa a mí, weón Culpa, weón Uy, ya en topo, weón Ya que vinieron, bajó No sé, yo me estoy paseando Mi función es pasearme, no me lo matamos A ver, me están en dragón No, ya lo compro Ya lo compro, ya Un cuarto Ah, estás listo, feteado, pues, weón Corga el chido Uy, lo quile aquí Ah, no, son tres No Creo que hay una cajita aquí y una cajita acá Una cajita te saludará Mira, ching Ven, pues, Diego, hay que puchear Cuidado No, 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 sí, 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 yo eso Porque no, está en mid, está en mid Vamos, 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 vamos Están en mid Están en mid Están en mid Quiere defender lo que queda de todo, rapúrate, Diego Están bajando, parece Sí, están bajando Ya me voy a top Ya me voy a top Esa es la que tú Mati culiao, weón Uheh, miros cómo quedó Shoulder La 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 chi Qué cagó del marco culiao Tritri ¡Nooooo! Feo culiao ¿Por qué no voy a mover cuando me bajo el pájaro? De mi chocu de mierda ¿Un choc un tiro para arriba el pájaro? Ohhhh No, esto no importa Oh si nena Pasó la obra de maraca No está la cintia acá No, bueno, le dijiste cuando estaba ahí en medio Queda una bebida abajo Bueno cabros, creo que vamos directo a una derrota Así que Sigamos Con Trinidad Carrero Pero puta pelea solo Dario es culiao Igual te matan Te lo mato wey, lo he matado todo el rato solo Y por que yo te veo muerto Es sospechoso Solo pues wey, él tiene equipo Ohhhh Ah, gracias Me sorprende que el wey que haya muerto más diga eso Ohhhh Se que ni se cuanto muerto yo Se que he muerto harto pero ¿Qué? Pero menos que el Marco ¿En serio? No, eh Hasta el Marco Marco ¿Eres terrible cagón? Esto no puede ser posible ¿Verdad que terrible? No, anda llegué Cuidao, cuidao, cuidao ¡Concha tu hermana! Mira, lo toque aquí Puta la wea, cario culiao Dale Marco Dale Marco Puché de todo Vamos hasta el inhibidor Hasta la cocina Te hace un pancito y volvió a base ¿Darius pega mucho, güven? Si, le pega mucho, güven Darius pega mucho y los pega muchos Listo Que simpática frase Que simpática frase Me han matado Anda, anda, loco Yo te doy velocidad Aaaaay conche tu madre, güven ¿Cómo que? Dice el KS con esta cuestión No, caja culera No, no, no Me reviento Pero silencia, lo, güven Tení R Recién la tengo, güven Que aparecía el puntito verde Por eso te digo Concha La R no la tenia hasta después de flasher Se te quedó huyantos Se te quedó huyantos Porque tenia ahí el puntito verde Uhhh 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 Que buen cajonado Y ahora llega el Darius Va de caminos o si Uhhh Dale Marco, a ver Quiero que lo mates Yo te soporto machi Muy machi Ahí, dale al Virkan Al Virkan Estoy en base, güven Vos pégale nomas al Maxi Tira poderes nomas Chuchu Vos tiras agua, Juan tira agua Estoy puyando Estoy tirando luz Ah, cagón No me alcance a subir al pollo Cuidado Ay Uhhh Pero mori Pero mori Pero sobrevivi Nooo Tienes fuego aquí Pero si estamos en orfo Yo corro Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ya se a quien darle mi honor Cierto Maxi Guiño Guiño, guiño Y como te pillo Como te pillo Uy, te alcanzo igual Corre, culeado, corre No miris pa atrás Si mirais pa atrás te moriste Ah, pero te vas a sanguinaria Te hiciste armado Vos quedate callao Maldito culeado Ay Ah, puta que esta lijo este huevo Uy, nos estan rompiendo carleito Uuuuuuuu Mira Maxi, te puedo subir al nivel No Maxi, vamo, vamo, vamo Pura temática Caja culea El dragón, el dragón Que el Dario se hace solo el varón Oh El dragón se hace solo el varón No se que es muy horto idea Au Maxi, venga pa acá Voy Au, corran Si mamá Ya voy a caer, espérense Ah, me silenciaron Ay Ay Todo calza Se llevó la bomba de la madre Allá voy cabrón, dale Dale Solo Marco Mátalo Mátalo a todo, Gon Nooo, el chinsado se metió por detrás Y no violó Oh, me tiró la maraca Que pa Aaaaaaah La conchita de los manas Allá, recorre Run Larry Off go, danosé la hueá que estoy haciendo Cuidado, cuidado Mira Dario Y su dragón Ay Ay Toma la caja Ah, me la traje Oh Te defraudé, lo siento Te defraudando, lo siento Te tomo, un golem Pero eso no es un golem Ah, pero pa' que Que Jajaja Todo lo que tenía que hacerlo Mira Quiso cota de spinner, creo culiao Oh, que alquinario Hola Supina de dar velocidad Culiao Quería robárselo Tenía todas las intenciones yo creo que el ulti tuyo mate esta de mejor por mano aaah.. el resto es para aca salgando ya cabrón no 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 venga 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 lo mate ¿Me pueden responder acá? ¿Lo maté? ¿What? ¡Mira realidad! ¿Qué? ¡Cuchito hermana! ¡Vamos! No, me subí al pony ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sube al pony! Es que el otro culiao se tiró soño y no le podía pegar, pues bueno, así que no podía cargar en la pasilla de mierda Dale color Corre rápido, Dario Corre como Naruto ¿Por qué tengo ulti? ¿Cuál es el problema? ¿Tú crees que no puedo? ¿Qué me lo impide? Decime vos ¿Vos qué te crees un tipo inteligente? ¿Aquaman? ¿Aquaman me lo impide? No, ese pelotudo habla con los pescaditos ¿Qué me lo va a impidir? ¿La Mujer Maravilla? No, ella tiene un avión invisible Ella está loca ¿What? Está todo en su imaginación Nadie me lo impide ¡Piñera! Ese tipo ni se enteró Si yo quiero, me tiro Si no quiero, no me tiro Y si quiero, me muero Mira como me muero ¿Viste? ¿Qué me lo impidió? ¿Me lo impidió el Maxi? Maxi, vos me lo impidiste ¡Ah! ¡Ah! No No, viste Es re sencillo ¿Alguna objeción? Me parece bien Te quedo claro La hacen puro Viral Bario La hacen puro Viral Bario Cabrón, miren top Está bonito Taperolindi ¡Pero Julio! ¡Miren! ¡Maten a ese weón! ¡Maten a ese weón! ¡Párate! ¡Párate! ¡Eso! ¡Asimismo, weón! Tenías que pegarle ¡No morir! ¡Así lo mata! ¡Ay, weón! Rayo Creo que apreté el botón equivocado Morir Bueno, esta era de práctica Nada, espera, Larry va Ahí va Lo salvas Si, te vine a toro, weón No, nada, weón No, Pepe, te revivió Se subía Se subía el caño Uy, la wea, wea Al menos la Viste ¡Pero era él! ¿Cómo le pego? Puta cabrón, te están fedeando Bueno, esta era de práctica La segunda de práctica ya, po No sé, yo juego de la primera La primera es de práctica La primera es de práctica La anterior la habíamos ganado No, la perdimos ¿Qué? ¡El Marco fedió! ¡El Marco fedió! Marco, por favor Deje de fedear Me gustaría ganar una partida hoy día Con mis compañeros Y vos dale la cuestión Estoy esperando a vos Voy a jugar Ah, no estoy esperando al Marco ¡Llamos Marco! Puta fede y no entra nunca Está reportando, gente Vamos a ver esta cosa Me voy a encargar, weón Creo que voy a tener que formater No me carriaron, puso La gran Maxi Es que cachai que empezaste vos Después, Mati, tú tuviste que formater también el PC, ¿o no? También lo formate vos Ya, lo tiene que hacer Es que vos lo pasai a todo así Pero es que... Tú hace rato estabas ganando el PC Yo igual Y era por la misma, weón, que estaba en pantallas azules No, 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 no No, 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 no No, no, no Hace un mes Que tú estás weón Para el pantallas azules Y yo también Ah, también me dio pantallas azules Y después tuve a Roblox Lea Y tú también dijiste Ah, voy a tener que formater el PC Pero no lo he hecho por pajero Y entre medio eso Mati también dijo Está, está, weón Medio weón en el PC ¿Está buscando? ¿Está buscando? Ah, se me movió Sí, sí No, parece que estén buscando A mí sí Ah, el marco bullo Cancelado Cancelado También se bullo, weón No puedo cancelar Cancelado No me sale a abandonar el grupo, no? No puedo abandonar Bueno, así es como volví a ser líder del grupo Y todo el servidor No sale nada Creo que LOL se cayó Tengo la música buscando partida y me salí de la mierda, weón Tengo la música buscando partida y me salí de la mierda, weón ¿Armado? Yo lo tengo, yo lo tengo ¿Armado? Yo lo armado porque lo cerré Ah, con razón no tengo Con razón no lo tengo No espero No lo tengo